¿Qué es fue? ¿Qué comportas como Peter Pan? Peter Pan efecto. 1. Hacer berrinches. Empezar a aventar puñetazos y hacer berrinches cuando las cosas no salen como tú querías. Aunque eso debió terminar en la adolescencia, hay muchos adultos que siguen haciéndolo. 2. Tener aters. No, no todo el mundo está interesado en joderte el día. Muchos tienen que trabajar, leer, ir de compras, básicamente tener una vida y tienen muy poco tiempo para odiarte. Serán pocos los que conspiran en tu contra y no tienes aters, déjate decirlo. 3. ¿Puedo usar el baño? Como cuando tenías que pedir permiso para ir al baño en la secundaria, pero en el trabajo no deberías de pedir permiso para hacer tus necesidades fisiológicas. 4. Ser muy mala copa. Iniciar, aceptar o participar en peleas de borrachos en fiestas o bares te lleva al siguiente paso. Convertirte en ese tío treintón que empieza a pelearse con todo el mundo cuando está borracho y arruina la fiesta de Navidad. Not Call. 5. Presumir sobre cuánto bebiste anoche GIF aburrimiento. Sí, a diferencia de los adolescentes o de los 20 añeros, a los 30 no es ninguna hazaña beber mucho. De hecho ya deberías de irle bajando. 6. Tener relaciones sin futuro. Tener amigos o novias que no aportan nada para tu vida. Es una pérdida de tiempo. 7. Comer y no ejercitarte. Sí, los hombres tenemos un metabolismo fantástico, a los 20 nos podremos comer un rinoceronte y no engordar ni un gramo. Sin embargo, a los 30 no puedes ir por ahí, comiendo todo lo que se cruce en tu camino y no hacer nada de ejercicio. En menos de lo que piensas puedes tener el tamaño de un manut. 8. Guardar rencor. Guardar odio innecesario hacia cosas que en primer lugar no entiendes. Como odiar a la impresora porque no imprime tu documento bien o a los semáforos, por no cambiar a verde cuando tienes prisa. 9. Hablar de ti mucho. No odias cuando el resto de las personas solo hablan de ellos. Bueno quizás tú también lo hagas y no te das cuenta. Así que debes de dejar de hablar tanto de ti, de tus gustos y de esas cosas, y empezar a escuchar. 10. Quejarte de todo. Vamos, ya tienes 30, sobreviviste a los locos 20, ya es hora de empezar a pensar en positivo y dejar de quejarte por todo. Si algo no va bien es tu responsabilidad cambiarlo. 11. Déjate decir que estás madurando. A poner fotos en tu Facebook o Instagram de tus cuentas y recibos, todos pagamos cuentas. Es como respirar. Deja de presumir que estás creciendo. 12. A poner de excusa que no sabes cocinar. A mí hasta el agua se me quema o si me meto a la cocina, la hago explotar. No, ya no tienes 20, probablemente llevas un buen rato viviendo solo. Tienes que empezar a cocinar tu comida, la comida china no va a estar ahí todo el tiempo. 13. Estar en onda. Eso es el primer signo de que eres un chaboruco. Usar gorras al revés y decir cosas como, Ay papá, qué hongo, qué te pasa calabaza, a Wilson, o qué askel. 14. No tomar tus propias decisiones. Sí, está bien pedir opiniones y escuchar consejos de otras personas, pero al final no puedes estar haciendo lo que las personas te dicen que es lo correcto o incorrecto. 15. Ser un hijo de mami. A alguna edad se debe de aprender que, tu mamá no va a estar siempre ahí para cortarte las orillas a tu sándwich. Un verdadero macho las corta él mismo. 16. Salir con chicas de secundaria pedobear o sopedófilo. Si huelen a cárcel, aléjate. 17. Que no tengas plan de retiro. Algún día serás viejo y es tiempo de que el tú de ahora empiece a ver cómo costearle al tú del futuro una vejez decente. 18. Que lo que digan los demás te importa. No hacer cosas, por el temor a lo que otros dirán es una tontería. Quizá nunca debes de hacerle caso a opiniones de extraños, pero a los 30 ya debería de empezar a valerte lo que piensen de ti. 19. Escribir mensajes de texto con faltas de ortografía. Olvídate del caonda, o el cómo estás. Ya no eres un adolescente. Si tus papás te vieran mandando esos whatsapps, se darían topes en la pared. Piensa en el dinero que gastaron educándote. Hay que madurar varones somos hombres o payasos.